Hoy tenemos la fortuna de tener una industria, aunque es joven, pujante y que ha empezado a demostrar resultados. Hace dos décadas, que es cuando yo empecé mi carrera en la industria de Venture Capital, a apoyar otros fund managers que a su vez tuvieran el apetito y el estómago de empujar a emprendedores de alto impacto en nuestra región, había que explicar muchísimas cosas, había que empezar con los conceptos básicos, había que transmitir una narrativa muy potente del porqué de la oportunidad. Hoy en día creo que todo el mundo se ha dado cuenta que vivimos en una economía digital, en una economía que necesita la tecnología y a los emprendedores solucionando problemas, a los emprendedores realmente siendo los agentes de cambio en nuestras economías y que generen nuevos atributos de nuestras marcas países. Entonces yo creo que hoy tenemos la oportunidad de servir la mesa y poner una plataforma a través de las iniciativas de emprendimiento que lideramos, de inversión, de innovación, para que podamos demostrar que hay un efecto multiplicador mayor cuando te enfocas en invertir en etapas tempranas, en los solucionadores de problemas que con tecnología sin duda van a producir un mejor planeta, más sustentable, más orgánico, más accesible y más diverso. Entonces creo que estas dos décadas he podido yo ser testigo de esa gran evolución y eso hace como el escenario ideal para que podamos enfocarnos a generar más valor como inversionistas en los emprendedores de alto impacto. El tema del rol de la mujer en el desarrollo de la industria de emprendimiento y inversión es crucial. O sea, es crucial que cada vez haya más y no solo por el tema de sesgos y gender gap del que venimos remando en las últimas décadas, sino también porque hay un retorno. Porque se ha demostrado por estadísticas que los equipos cofundados por mujeres o liderados por mujeres o por lo menos que tienen este enfoque de diversidad, son liderados también de una manera más humano y pueden capturar más valor, generan inclusive ampliación de mercados, generan más retrención de clientes, generan mayor impacto. Entonces el tema de que tengamos estos lentes puestos, de empezar a buscar si realmente estamos teniendo algún sesgo, evaluarnos y decir oye, es verdad, no invierto tanto en mujeres, mi red normalmente está rodeada por gente de mi escuela, de mi colegio, de mi barrio, de mi país. Entonces empezarnos a poner estos lentes de diversidad, equidad e inclusión no solo es un tema de género, sino es un tema de retorno y de negocios. Entonces creo que es muy importante que como inversionistas, como emprendedoras, o como emprendedores, o como founders, o como policy makers, o como cualquier que sea el rol que tengamos en el ecosistema de emprendimiento, innovación e inversión, nos pongamos estos lentes de decir oye, ¿qué me está faltando para completar a mi equipo? Si hacemos la analogía con el fútbol, ¿no? ¿Qué jugador me está faltando en la cancha para poder ser esa gran selección que queremos ganar la copa? Entonces creo que ese es el tema de género, se ha convertido en esa prioridad urgente, pero por un tema de negocio y por el tema de dividendos que genera tener este tipo de equipos más balanceados. La comunidad de Newtopia para mí es una inspiración. Lo que se está logrando hacer desde una economía que tiene un montón de retos, es lo que nosotros demostramos que el Venture Capital es capaz de hacer. Es capaz de encontrar, ¿no? Donde hay retos, ver oportunidades, donde hay percepciones y sesgos, demostrar con datos duros y con resultados que es la zona ideal para empujar talentos emergentes que están solucionando problemas. Para mí, hoy en día, con la digitalización y con un mundo globalizado, nos hemos dado cuenta que el talento puede venir de cualquier lugar, pero necesita esa plataforma que le dé visibilidad, que le dé un sello de confianza, que le dé el famoso rubber stamp, como dicen los norteamericanos. Y sin duda hacen falta actores más clave que aglutinen talento, que traigan a diferentes actores y que le brinden toda una plataforma de colaboración al mundo emprendedor, que sin duda es que la está rompiendo y va a cambiar todos los atributos de marca, porque ha habido y por haber. Así que enhorabuena a Newtopia por estar haciendo lo que está logrando, por congregar esta suma de talentos, de gente que está dispuesta a dar no solo recursos económicos, sino sus redes. Y al final, todo el tema de la industria de Venture Capital es Network Building Networks y creo que eso lo está logrando en Newtopia, sin duda. Felicidades. ¡Gracias!